Carmen Corino, a ver, Ozil, ¿qué pasa con Ozil? ¿De qué situación estamos, Carmen? Ozil, él en Alemania y su padre y su hermano... Pero un segundin, vamos a lucirlo esto. Exclusiva. Y su padre y su hermano en Madrid. La razón, que quiere más dinero, quiere hablar con el Real Madrid. Bueno, ya han hablado, de hecho, varias veces. Le van a proponer o quieren que amplíe el contrato. Ozil acaba en 2016. Está ganando ahora más o menos 5 millones de euros netos. Quiere entre uno y uno y medio más por temporada. Sabéis que Ozil dejó a su representante, a Faceli, el año pasado. Le llevan los asuntos su padre y su hermano. Y se han emplazado para, después del partido del Galatasaray, volver a hablar. Pero ellos quieren una renovación y una subida de contrato porque consideran que se lo merece. A tenor de lo que ha hecho, merece esa subida de contrato. Querría estar más o menos en el estatus que está Iker. Hay un estatus de 6, 7 millones de euros. Querría estar en ese estatus. Evidentemente no querrá estar en el de Cristiano y el de Kaká, porque eso es de momento. Pero que también pide, también pide una renovación. Otro más. ¿Quién, Cristiano? No, no, digo que quien pide otra renovación es Ozil también, que también está ahí en la línea de...